Una carrera, ocho imparables y tres errores fue el saldo de la novena sin febrera durante el primer enfrentamiento particular del sub-23 ante los de Vía Clara. El encuentro fue de significado en el Estadio 5 de Septiembre durante miércoles y jueves de esta semana. En honor a la verdad, en la alineación regular los bisoños jugaron muy poco. Salvo Daniel Ramas, que en la Serie 61 jugó como regular todo el tiempo, y del que más turnos al bate tiene en series nacionales, no supera los 20. De la noche a la mañana no se les puede pedir que salgan por la puerta ancha. Se cumple aquello de que la práctica es el criterio valorativo de la verdad. En la medida que avance el torneo deben comenzar a rendir. Cierto es que el campeonato es de solo 15 desafíos y hay muy poco tiempo para la recuperación. Tal es así que hasta sus rivales más cercanos con quien han topado previo al certamen tienen su valoración positiva del equipo sureño. Según nos comenta Julio César Álvarez Pérez, mentor de la novena de Vía Clara. El Fuego es un muy buen equipo. Ellos deben salir de este mal momento. Es un equipo que se ha preparado muy bien. Pero bueno, les salieron malas cosas en este momento. Yo creo que la ansiedad es que lo tiene un poco... Yo pienso que la ansiedad es un poco que lo tiene así, pero no. Ellos piensan salir de ese momento que tienen. Pero nada, yo confío en mis muchachos y darlo por hecho que ellos van a dar que hacer en este subendrezco. A diferencia de la versión de 2019, donde los empujeros cayeron en la final con Santispíritus en discusión del título nacional, ahora no están figuras mediáticas de aquella novena. Pero cuando tuvieron la oportunidad de empujar el empate o ganen para su equipo, se poncharon. Y nada hicieron y es que muchos tienen mala memoria. O quizás en la serie 50, cuando aquella constelación de estrellas sureñas que llegaron arrollando a la final y ante peloteros poco conocidos de Pinar de Río, muy pocos pudieron hacerlo. Es verdad, durante las últimas décadas han existido figuras brillantes en nuestra pelota y más allá. Pero aquí, en casa, no han aportado lo suficiente a la causa de su equipo cuando se ha necesitado. Pues démosle nuestro voto de confianza a estos noveles del Sub-23, que junto a su cuerpo y dirección podrán levantar y elevar la autoestima de los seguidores de la pelota en esta provincia. A partir de este sábado, cuando enfrenten a Matanzas. Deportiva Primitivo González, Notis Uro.